Bueno, en estas elecciones europeas en Reino Unido el nivel de participación va a ser bajo, por todo lo que estamos viendo en las encuestas, y tiene buenas probabilidades de salir el partido más votado, el UKIP, el UK Independence Party, con lo cual el Reino Unido va a elegir o la población británica va a elegir a un partido que no cree en el proyecto europeo y que quiere que el Reino Unido se salga de Europa. El UKIP básicamente utiliza las instituciones europeas para financiarse. Tiene grandes dificultades para financiarse a nivel local y, gracias a la generosidad de todos los europeos, pues su acceso al Parlamento Europeo le proporcionará con miles de euros que ellos utilizarán básicamente en su campaña nacional y en sus campañas municipales y probablemente también con bastante éxito. El gobierno británico se ha metido en un callejón sin salida, mi modo de ver, prometiendo que si gana las próximas elecciones convocará un referéndum en el 2017, referéndum que podría perder perfectamente. Y al mismo tiempo utiliza, digamos, la amenaza de la negociación. En otras palabras, de cara a su opinión pública tiene un discurso, de cara a los dirigentes europeos, su discurso es, si no modificamos Europa, nosotros no vamos a poder hacer una campaña entusiasta a favor de la permanencia. Por lo tanto, mi pronóstico es bastante negro en este terreno. Al hilo de lo que acaba de contar Charles, yo quería añadir que de cara a las elecciones existe ese riesgo, que es casi una probabilidad de que el UKIP sea el partido más votado en el Reino Unido. Lo que pasa es que no tiene tantas posibilidades, pero recordemos que existen algunos sondeos en Francia, por ejemplo, que han situado como primer partido en intención de voto al Frente Nacional de Marín, Le Pen, que en dos de los cuatro o cinco grandes países europeos ganaran dos fuerzas, como mínimo populistas, podemos añadirles otros adjetivos, pero como mínimo populistas y como mínimo euroescépticas, probablemente eurofobas más que euroescépticas, nos plantearía algo a lo que todos tendríamos que reflexionar muy en profundidad. Yo creo que incluso la perspectiva de que el Frente Nacional podría ganar en Francia es mucho más peligrosa, porque el Frente Nacional viene defendiendo un programa coherente para su ideología respecto al papel de su país. Sí, pero el UKIP es un partido de un solo one issue, es one issue y el otro no. Horribles corbatas y su unión y las puestas en cada escaño, podemos darse de lo que ha dicho Chávez, sin duda. Ahora tiene mucha posibilidad, yo tengo, por ejemplo, un buen amigo que se presenta de nuevo en una circunscripción y el hombre está convencido de que esta vez sí sale, la otra vez perdió su escaño por culpa del UKIP, yo no le quiero desengañar, pero cuando uno ve las encuestas me da impresión que puede volver a tener otro disgusto de muchísimo cuidado. Claro, la ventaja es que en España no tenemos partidos extremistas, y bueno, también nos tenemos que felicitar por algo que han conseguido los partidos políticos democráticos, que no existan extremos de esa categoría en nuestro país. Y el Frente Nacional, por ejemplo, tuvo mucho que ver en algo a lo que Cayetana se ha referido como el fiasco de la Constitución Europea. Cada vez que se dice eso es como si me entra en el diablo para mí. Porque bueno, yo estuve con Íñigo Méndez de Vigo en aquella convención que elaboró la Constitución y no tuvo un fiasco, tuvieron un fiasco de las fuerzas políticas que en Francia y en Holanda fueron incapaces de hacer una buena campaña para explicar lo que eso significaba para sus países y la perdieron, por ejemplo, frente a un frente nacional, que en la práctica estaba diciendo que la Constitución Europea significaba la invasión alemana de nuevo del país o una parte del Partido Socialista francés que se sumó a un discurso de extrema izquierda porque quería golpear a quien estaba entonces en el Elysio o una parte de la derecha francesa que, por cierto, tampoco vio con muy mala cara que eso pudiera suceder. Pero esa Constitución Europea Cayetana, por ejemplo, hoy nos permite decir que hay un artículo 4 en el Tratado de la Unión Europea, que algunos españoles tuvimos algún papel en incluir que impide la secesión unilateral en la Unión Europea. Y si incluyo ese artículo, porque es verdad, llevas toda la razón. Los problemas de separatismo unilateral en la Unión no se pueden despachar con aquello que es una cuestión de asunto interno de un país, porque la Unión es un conjunto, un todo único. Eso es quitarse el problema de encima para tenerlo a la vuelta de la puerta cuando sales por ella. Y, por cierto, no sabes cómo. Y sí, la independencia nacional en la Unión Europea es imposible. Vamos a por ese artículo 4. Muchas gracias. Pues con esto tenemos que llegar al final de esta mesa redonda. Yo quiero dar las gracias a todos los que han participado en ella y agradecer a la Casa América que nos haya acogido aquí. Les recuerdo que ahora tenemos durante media hora una visita a la exposición 1986-2014 España en Europa y a las 12 y cuarto en esta misma sala empieza la siguiente mesa que se titula ¿Qué ha representado España para Europa y Europa para España? Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.